Gracias. Miren, aquí este, les estoy dejando, les estoy dejando. Les estoy dejando, maestros, una información sobre los libros de texto en Chihuahua. Entonces, si ya se dieron cuenta o si ya les informaron a los maestros de Chihuahua, principalmente, bueno, a todos los de educación básica, déjenme decirles que ya salió la nota. Este, donde los padres de familia, donde los padres de familia se desistieron, se desistieron del amparo y pues van a repartir los libros de texto en Chihuahua. Van a repartir los libros de texto en Chihuahua. Entonces, este video, así se llama, miren, este video, así se llama. Dice, este video dice, libros de texto podrán ser distribuidos en Chihuahua. Padres, padres desisten de amparo. Padres desisten de amparo. Y les voy a compartir la nota. Les voy a compartir la nota porque seguramente muchos amigos míos, este, pues la podrán ver, la podrán ver. O no sé, a lo mejor ya la vieron, a lo mejor ya la vieron y a lo mejor ya vieron la nota. Igual, a lo mejor hay otros que, pues que andan muy despistados y no se dieron cuenta, que andan muy despistados y no se dieron cuenta. Aquí me dice que los, los FPS están demasiado bajos, la velocidad de fotogramas es demasiado baja. Entonces, si ven, si ven el video un poco pixeleado o borrado, pues es por eso, es por eso. Ahora sí, déjenme, les voy a comentar. Ahora, dice en el sitio Sin Línea MX, hay un, hay un sitio, pues en la red que se llama Sin Línea MX, publicó, publicó el día de, pues 17, hoy 17 de octubre, lo publicó Yasmina DP, Yasmina DP, sobre la, sobre, etiquetó, etiquetó ahí en su nota, Amparo, Chihuahua, libros de texto, Maru, Campos, Cep, fue lo que etiquetó en su nota, Yasmina DP. Entonces, en Sin Línea MX publican, en Sin Línea MX publican, que, pues hay buenas noticias, hay buenas noticias para el, el estado de Chihuahua. De acuerdo con la jornada, de acuerdo con la jornada, la Asociación Estatal de Padres de Familia, de Chihuahua, se desistió al amparo que había presentado, y que se le había otorgado en contra de los libros de texto gratuito. Con lo que ahora, el gobierno del estado de Chihuahua, ya podrá realizar la distribución de los ejemplares. En Chihuahua, ya van a tener los libros de texto gratuito, los maestros en sus escuelas, para todos sus alumnos. Bueno, el medio citado, o sea, este, la jornada o la jornada o sin, o sin línea, el medio citado señala que este desistimiento es para evitar un mayor daño educativo y que regresen a clases, fíjense, y que regresen a clases los 725 mil estudiantes de las escuelas de nivel básico, afectado desde el viernes pasado por el paro de labores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que exigía la entrega de los libros, explicó Mario Alberto Garza Riestra, presidente del colectivo conservador, este, pues, de los, de la Asociación de Padres de Familia, de ahí del estado de Chihuahua. Aquí me llama la atención donde dice, el medio citado señaló que este desistimiento es para evitar, es para evitar un mayor daño educativo y que regresen las clases los 725 mil estudiantes de las escuelas de nivel básico. 725 mil alumnos de Chihuahua Educación Básica van a regresar a clases por este desistimiento de los padres de familia a ese amparo. Aparte, déjenme decirles que supuestamente, supuestamente los maestros estaban en paro o en huelga, pero en su horario, en su horario de trabajo, en su jornada nada más, cumplían su horario en su escuela y no les pasaba nada, nunca les iba a pasar nada estando en huelga o en paro. Pero los que sí, los que sí la llevaron fueron los alumnos porque perdieron, al menos perdieron dos días ayer y hoy, dos días de clase. Entonces, yo les comentaba a algunos compañeros que a veces, a veces así sucede, de que por defender unos derechos se pisotean otros, por defender unos derechos se pisotean otros y no es culpa del maestro. Es, son las autoridades y las asociaciones de padres de familia quienes, quienes ocasionan todo esto. Pero los padres de familia, al meter el amparo en contra de los libros de texto, bueno, pues perjudican a los alumnos. Y los maestros, al hacer huelga, porque son las indicaciones que les dieron al hacer huelga o paro de labores, pero que existosos, pues en su horario de trabajo no les va a pasar nada. Debieron de haber andado allá, allá en el centro, en las calles, abanderando, pidiendo al gobierno que se pongan las pilas, que se entreguen los libros de texto. Debieron de haber hecho movimientos. No, pues ahí en sus escuelas están muy cómodos. Los únicos que perdieron, los únicos que perdieron fueron los alumnos dos días de clase. Dos días de clase. Entonces, pues hicieron huelga y no, hicieron huelga y no, porque nadie los vio, nadie se dio cuenta si en verdad estuvieron o no estuvieron ahí en sus escuelas, pero bueno. Entonces, 725 mil estudiantes de nivel básico de Chihuahua regresan a clase. Además, la Asociación Civil Clínica de Derechos Humanos, fíjense, la Asociación Civil Clínica de Derechos Humanos y el abogado particular Gabriel Vidaña Manjarres, o Manjarres, también se desistieron de los juicios de amparo que habían presentado en contra de los libros, por lo que el gobierno estatal deberá reanudar la distribución. Entonces, ahí está. Se deshicieron, se desistieron del amparo, se desistieron del amparo, la Asociación Estatal de Padres de Familia y se van a ver, se van a ver, pues más de 725 mil estudiantes beneficiados y aparte, la Asociación Civil Clínica de Derechos Humanos y bueno, también se desistieron del amparo, por lo que, pues los libros se van a tener que entregar de manera inmediata. Respecto al desistimiento de los amparos, la gobernadora María Eugenia, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maruca, declaró que esperará a la notificación formal, todavía se va a esperar esta mujer a la notificación formal del poder judicial, por lo que la entrega de los libros de texto sigue detenida, esta mujer sigue terca, dice, si ese desistimiento, si ese desistimiento de los padres de familia y de esta Asociación Clínica de Derechos Humanos, si este desistimiento, este, se tarda el juez, una o dos semanas o tres semanas, pues en darlo ya por finiquitado, pues es lo que se va a tardar, la gobernadora Amaruca, María Eugenia Campos, es lo que se va a tardar ella en hacer entrega de los libros, o sea, todavía no es, todavía no es tampoco de un día, de un día para otro. Así están las cosas en Chihuahua, vamos a ver qué pasa en Coahuila, en Coahuila, ustedes saben maestros que en Coahuila, este, hay unos materiales que se llaman Coahuila Educa, Coahuila Educa, entonces, ellos mandaron imprimir libros de texto, este, a editoriales nacionales y editoriales internacionales, la única información, la última información que tenemos, pues es que así fue, mandaron imprimir libros, este, libros, a, este, en editoriales mexicanas, y en editoriales extranjeras, fue la publicación que dio, pues el gobernador, y el secretario de educación de Coahuila, pues para este ciclo escolar, también por estar en contra de los libros de texto, miren, la verdad, la verdad, la verdad es que, son puras politiquerías, lo que está pasando, y en el caso de los maestros de Chihuahua, pues nada más, los manosearon políticamente, porque, en verdad, pues una huelga, una huelga, o un paro de labores, pues de un día, o dos días, pues no es nada, no es nada, a, a, a lo que son las verdaderas huelgas, y, y los verdaderos paros de labores, y los verdaderos paros de labores, entonces, pues, es como si yo les dijera, voy a, voy a, voy a hacer huelga de hambre, para apoyarlos, de una a seis de la tarde, en mi horario de trabajo, nada más, la huelga de hambre, va a ser en mi horario de trabajo, y los voy a apoyar, entonces, pues más o menos así, más o menos así está el asunto, verdad, más o menos así está el asunto, maestros, esto es todo, esto es todo lo que les puedo compartir, de lo que está pasando, en Chihuahua, la información que hay, la información que hay, en sin límites, WWW punto, ah, sin línea, no sin límites, sin línea, www.sinlinea.mx, ustedes se van a esa, a esa, o a ese blog, de comunicación que hay en Internet, en la red, y les va, les va a, les va a, a llevar a esta información, este título se llama libros de texto podrán ser distribuidos en Chihuahua padres de Sistema Amparo padres de Sistema Amparo y bueno así está así está este asunto un saludo, un saludo a los que pues se están conectando a los que están viendo este video por ahí pues ahí pues no me queda claro, no me queda claro quienes están viendo este video todavía no me aparece está el internet muy bajo pero bueno, ya los amigos, hay muchos amigos que tengo allá en Chihuahua, hay como 30, hay como 30 hay como 30 o 40 maestros de ahí de Chihuahua que me siguen de diferentes niveles y bueno este video es para ellos se los dedico pero sí eso de hacer eso de hacer huelgas y paro de labores en tu jornada solamente pues eso eso es de chiste eso es de chiste es como si yo les dijera voy a hacer una huelga de hambre para apoyarlos pero una huelga de hambre nada más va a ser de 1 a 6 de la tarde mi horario de trabajo voy a hacer y aquí los únicos que perdieron fueron los alumnos dos días de clase perdieron los alumnos bueno y mañana y hasta que hasta que hasta que se levante el paro fíjense porque el paro o la huelga lo van a levantar cuando se entreguen los libros de texto esto todavía le va a faltar probablemente y ojalá y que esos líderes que tienen sindicales o autoridades subjetivas locales hagan todo lo posible para que ya se entreguen esos libros de texto se eviten más protocolos y ya se pongan a trabajar y ya se pongan a trabajar porque lo que si les puedo asegurar es que van muy atrasados muy atrasados ya la próxima semana ya la próxima semana son los consejos técnicos de la segunda sesión ordinaria de consejos técnicos la próxima semana me imagino que todos los maestros de Chihuahua están pidiendo los libros porque ya tienen su programa analítico sus planeaciones didácticas de septiembre ya la cubrieron y ya tienen la de octubre y la de noviembre y pues les surge yo creo les surge tener los libros para ver cómo se vinculan para ver cómo se vinculan los proyectos de los libros de los escenarios aula, escuela y comunidad cómo se vinculan con los contenidos del programa sintético o de sus programas analíticos y eso eso pues es bueno eso es bueno maestro son 14 minutos un gusto saludarlos a todos cuídense son las 23 horas con 16 minutos en Chihuahua son las 22 horas con 16 minutos allá va una hora atrasado este y bueno pues así está el asunto en Chihuahua así está el asunto en Chihuahua saludos a todos mis compañeros por allá por Chihuahua este esa es la noticia que hay y qué bueno nos vemos nos vemos en el siguiente video compañeros por allá por Chihuahua este es la noticia Chihuahua ch 71 Gracias.